Hola, doctora. Necesito que me creas la mujer perfecta. Fácil. La mujer perfecta. Hola, cariño. ¿Quieres algo más? ¿Televisión? ¿Música? ¿Películas? ¿Otra taza de café? No. Andrés, te estoy esperando. No. Creo que lo he logrado. Hola, soy Nora, tu mujer perfecta. Hola, soy Nora. Hola, soy Nora. Nora, te traje un... ¡Ramón! ¡Rosa! Ramón te ha traído este hermoso collar de perlas. ¡Oh, en serio! ¡Oh, en serio! ¡Oh, en serio! ¡Oh! ¡Oh, en serio! 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 ¡Oh, en serio!